¿Cómo se llama? Raja. Ah, es tu nombre real. La misma broma de Asher. No, vamos a hacer la misma broma, porque si no, caemos en lo mismo. Pero, dígate a vender empanadas. Ay, no, no, espérate, a ver. Vamos a ver vídeo, chavales. Está bien bonita, güey. Mira, mira, mira. Ay, sí, esto lo vimos ya. Espera. Eh… ¿Este lo vimos? Ay, este qué asco, tío, este, eh. Eh… ¿Cuál era que…? ¿Por dónde íbamos, tío? Yo… ¿Eh? ¿A dónde vas tú, eh? Este lo vimos. Este, a ver. ¿Me promete que no va a pelear? Te prometo. Anda, preservativo roto, muela picada, diente con remolacha, te hicieron por no tirar la leche. Necesito tu partida de nacimiento. Te juro que nací. Déjame pasar. Ay. El profesor de literatura habló de CDM y significa centro de monitoreo. Suerte que no dije nada. Alex, el profesor de… ¿De qué? A ver… De literatura está equivocado. CDM de toda la vida es Cogedores de Madres. Es un equipo… Eh… Bien dicho. …de hombres que se dedican básicamente a ese arduo trabajo, ¿vale? Porque las madres también tienen derecho a disfrutar, aunque sean madres, ¿vale? Te enseñaron mal. Respete, caballero. Respete un poquito, ¿vale? Por favor, respete. Gracias. Me cago en la madre que me parió. Si mango a mí, tú eres pasado, güey. O sea, está bien que se juegue y tal, pero… Se has pasado, güey. O sea… Tan, tan, tan feo así tampoco… Me veo… Pues no se nota tan… Que no se nota. Ay, Dios mío, Dios mío, señor. Parezco un mango, parezco una palmerita, yo. El pal… Es así real. Pero es un filtro. Yo creo que es un filtro, yo creo. Igual no, no sé. Pac-Man. Qué bueno, tío. Es el maldito Pac-Man, tío. Literal, eh. Me recordó… Me recordó el sonido de Pac-Man de golpe, pero no dice nada de que sea Pac-Man, ¿vale? El del DJ. Me encanta que yo no necesito a ninguna otra persona, porque yo mismo me puedo divertir. Hostia, verga, 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 mi piel. Dios santo, bendito. Ay, Dios. Me puso la piel de… Ay, Dios. ¿Cómo va el kinegeómetro? Uf. Esto lo subió de golpe. Azul lo puso. De golpe, hermano. What the fuck? Esto lo hago ya a tu mamá. Qué rico. Esto lo hago ya a tu mamá, Nexu. Ay, ¿por qué me copias? ¿Es lo que le he dicho yo, lo que te acabo de decir yo? No. Te he dicho, esto es lo que le hago ya a tu vieja. Y tú me dices, esto es lo que le hago ya a tu mamá. No se escuchó, eh. No te entendí yo, eh. No te entendí. No lo has escuchado. No lo has escuchado. Te la pelas. ¿Pero qué? ¿No le puede sentar mal esto, tío? No creo que no, eh. Yo diría que sí. Sí, sí. Porque no está… Fautorizada. No te cobro la palabra, pero… Claro, además, la leche de becerro es mala, la leche de becerro. Pero bueno, seguro que no está acostumbrado ya. Si está acostumbrado, no le pasa nada. Sí, sí, sí. Por favor, se termine como quiero. El vagabundo que está durmiendo pensó que era el fin de los tiempos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El vagabundo es sitio. ¡Llévame ya, Dios! Mirá qué bueno. Bebé es con QR. Le pone un QR al nene y reconoce a ver si es su hijo o no. Vemos a este perro cumpliendo domiciliaria. Todavía le cuesta reinsertarse en la sociedad. Miren cómo está. Está sacado. Increíble lo que le pasa a la mujer. Se está haciendo caca y tuvo que salir a comprar el papel higiénico. Mirá acá, una cuadra entera en contra del lenguaje inclusivo. Se viene el voto electrónico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En contra del lenguaje! ¡Qué bobo, mamá! Lenguaje inclusivo. Se viene el voto electrónico. Sin dormir. El voto electrónico. Esta moto se vino a encontrar con esta y la acompañó la amiga. Se están conociendo, pero hay onda. El edificio Dust Punk. El chabón se hizo pis. Es impresionante. No se puede contener. Era esto. Esto es muy bueno porque te dan 3 cuotas y no le interesa. Se compran fotógrafos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te dan 3 cuotas y no le interesa! Y no le interesa. Se compran fotógrafos para refaccionar. Es impresionante. Gente con plata que compra fotógrafos y los refaccionan. Inteligencia artificial. Te muestran cómo te quedaría tu cabello. Filtro blanco. Filtro color blanco. Parece que han atrapado a una de las hermanas. De la mayor. A la cabeza de la banda. En este caso pidieron Pikachu. Podés pedir tu delivery Harry Potter. Podés pedir tu delivery de Barbie. Deliveries temáticos. 6 millonarios excéntricos que deciden dejarlo todo para poder excavar y cumplir el sueño de buscar oro. Miren esto. Buscando oro en pleno parado. El perro pene no existe. El perro pene. Te hacen la mudanza caminando. 5 amigos se pusieron a una empresa. Tarda una semana, 2 la mudanza. Pero es ecológica. Este es el primer edificio construido por un nene de 4 años. Se nota algunos detalles en las terminaciones. Pero no nos olvidemos que él dirigió toda la obra. El perro pene. El perro pene. El perro pene. No mames. Mira, te acuerdas de él? No es el Otaku wey. Si, esa es la secundaria? Uy le hacemos bullying. Nunca cambió a ese bueno. Ay, ay di monos. Son los que me hacían bullying de la misma manera, no sé qué hacer. Tendré que venderles un jame 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 já, pero creo que realmente es un surely. Bueno, creo que realmente es un surely. Bueno. Es copia de un video que yo había visto De uno que le decía eso a su novia Yo también, yo también ¿Eso es el real? ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Le han tirado algo? ¡Ay! ¡Una flecha! Hostia, tío Bueno, escúchame Bien ha salido el tío O sea Le dieron con la flecha Pero en la oreja Hombre, menos mal que le dio en la oreja Le llega a dar en el ojo Y no en el ojo Claro ¡Hijo! ¡Ya llegué! ¡Sí me descongelaste el pollo! ¡Madre! ¡No, no, no mames! ¡No mames! ¡El pollo, el pollo! ¡Siri, Siri! ¿Cómo se descongela el pinche pollo en 30 segundos? No encontré ningún resultado Ya te la pelaste ¡Buenos días! ¡Busco una mujer viuda! ¿Viuda? Hace posible que no sea de mi pueblo Que aquí las tengo todas resabiadas También que esté dispuesta a trabajar Que pronto empiece la cosecha de los tomates Y a mí me tiene que ayudar Aquí, para que sepa que yo tengo mascotas Aquí vemos mis mascotas También... También tengo vehículo propio Por si la tengo que llevar a los recajos de la ciudad La puedo llevar a médicos Por si se tiene que hacer sus arreglillos A la medicina En la farmacia Es un niño con 70 años ¿Qué le pasa, tío? Tiene entre 10 y 40 Parece real, eh Entre 10 y 40 años El niño, tú Sí, sí, sí Eh, Vladimir Mackenzie, compadre Está soltando un poquito la derecha Tira el más gancho, más equinado ¡Ay, reto y meto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya mete un patadón en la vaca! ¡Sí, madre! Perdón, la sacaría a Miguel Me cojo fudido Y todo vídeo Y pasa que andas del mismo color o dos Parece todo villipotrero Que no es cierto Te amancho con barro ¿Qué haces, cuadro? No he entendido nada, la verdad Bueno, la verdad que el tema de los abuelos que hacen un poco así ridículo La verdad que me tiene todavía un poquito trastornado, eh, la verdad ¡Estoy tan lento! Eh... Eh... Vale, pues... Miren bandas sin novia Pero miren el lujo que me voy a dar ¡No! ¡No, bro, de f... Joder, hermano, tío Esto de verdad lo ha subido alguien, tío, o sea... ¡Wow, amigo, es un montonísimo! Pero suben de Dragon Ball Z Pero... espero les guste Oye, viejita, güey, yo no sé cómo vamos a hacer pa' vencer a frío Puta cacarota, yo tampoco sé cómo podemos hacer pa' vencer a frío Ustedes no pueden vencerme Porque yo soy entero Berkin O sea... Puta la huevada, güey, qué vamos a hacer Me le ocurrió una idea ¡Aaah! Vaya, compañero, ¿cómo que es? ¿Ah? Fui a la barba de tal lado Joder, nada, ¿crees que por cartarte el pelo me van a ganar? ¡Ah, no me hagan nada, güey! ¡No me hagan nada! Funcionó a cacarota ¿Qué huevada? Funcionó a cacarota Ahora, hagámosle amor ¿Qué cojones, tío? ¡Neeh! ¿Qué chaval, tío? ¿Qué coño, tío? ¡Dos! ¡One! ¡Ay, Dios! ¡A la verga! Yo lo haría eso, ¿eh? ¿Que tú lo harías? Sí, lo haría, lo haría Tú eres un poco tonto, entonces ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Last flow! ¡Want in line for me! ¡Last flow! ¡Ah, sale! ¡Nexu! ¿Qué es? ¿De verdad que vos preguntabas por la chica que... que ahí ha dicho... ¿Me electrocutaste, Pedrito? Sí Bueno, es esa Es una canción, lo que no sé si tiene copyright, eso sí Ah, es esta Ahí la tenés Hostia, le ha sacado provecho a la canción, ¿no? Sí, sí, sí ¡Qué rico huele! Yo sé lo que me lo he de estribillo, ya está Lo demás me la pela Toma! ¡Ey! ¿Qué dices? Ay, Dios Es mayorcita, eh, ya O sea, yo pensaba... ¡Qué crack, eh! ¡Qué crack! Se aprovechó al máximo, obviamente Como tiene que ser, ¿no? Al final, pero... Pero me refiero... Pensaba que era más jovencita Pero ya tiene una edad ya esta chica, ella Pensaba que era más chavalita Ahora, algo educativo Si tu caca parece en pequeñas piedras Y es difícil de evacuar Estás muy estreñido Bueno, a ver ¿Qué le pasa a este gato, tío? Con un gato así nunca te vas a sentir solo, eh Nunca Mi gato es prácticamente así Pero sin morderme Hola, gente ¿Qué tal el día? Muy bien Raxo, ¿qué tal? Me duda ha ido tu día también, amigo Ay, Dios No... Ah, vale Lo voy a cortar Lo voy a cortar Te lo vas a dar Uf Nah, eso es mentira Eso es mentira No creo No creo Ay, Dios Ahora voy a cambiarme Ya he farmeo, ya he farmeo Café Voy a tener que aprender a usar el látigo Mira, estás farmeando café, míralo Ya lo sé, ya Voy a tener que aprender a usar el látigo Yo también, chavales Me lo veo venir Va a lanzar un palillo en la barba de alguien En el pincho de una tortilla de patata En la barba de alguien Aceitunas ¿Ves? Ah Básico ¿Sabes que yo farmeo café IRL? Ah, mira qué bien Sí, yo tengo café sembrado Bueno, mi familia Eso podría ser yo Y él tenía una rutina de levantarse e irse a trabajar Pero yo todavía me pregunto ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Si ese muchacho lo quería Y esto se va a pegar una hostia en la espalda Se va con el armario Ese que tiene al fondo ¡Toma! Es que lo sabía Es que lo sabía Qué pedazo de latigazo, amigo Virgen Santa, tío Es que ha salido hasta polvo, tío Buah Sonó fuerte amás, eh Oh, tío Estaba jodiendo Escucha, este gato Es literalmente mi gato, tío Es que es literal Es todo igual Vaya pedazo de hijo de pedra Yo al mío también Me está dos horas pidiendo una mierda Se lo doy Lo huele y se va Digo, ¿la madre que te parió, tío? Dos horas pidiendo Uf, que de verdad La verdad es que lo mataría, eh, tío Ay Tengo que estar acelerando a Francisco Eh, ¿cómo estuvo ese día, jefe? Ya son 16 días esperando la gran noticia Falta muy poco Falta poquito, amigo Falta poquito, Matías ¿Qué? ¿Qué? Pues como que se paran en el vídeo Tengo miedo a que me lo vayan a quitar O que vayan a venir aquí a la casa Porque él es muy, muy guapo He estallado por los mismos dioses Míralo La napia tiene el chucha, tú Ey Pero es que es lo que te pasa, John, loco Cálmate Loco, ¿cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana Amanecimos en la calle Mira, mami, ahí esperaste Oye, que es lo que es, John Yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo En tu casa Y después lo vamos a ejecutar En mi casa conmigo Yo espero que tu plan funcione Nada más te digo Confía en mí, manito Tú verás, vamos a darle Llévate de mí Tú verás, tú verás Ah, te acordó, papotico Que tenía una casa No, mi doña Oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, papotico Usted no puede irse a esta hora solo Yo le dije Quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Pero aquí ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando En la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine hasta donde la comadre A buscarte Tú me vas a tener que decir Dónde fue que ustedes amanecieron Cuídese por ahí, comadre Un placer, comadre Entra rápido, coño Para que un vaso, un diente ¿Qué es lo que está mirando? Se me mueve de ahí Spoiler No hay técnica que funcione Cuando llegas tarde a casa Con una madre Lo único que le puede decir Es madre, me gané la lotería Y eso es lo único que va a decir Hostia Algo productivo Estaba haciendo mi hijo Y todo bien, ¿vale? Productivo Jugar Igual no Pero bueno ¡Ay, a la perca! ¡Ay, pero qué! ¡Qué guay, bro! Yo, what the fuck ¿Qué es de hero argumental? ¡Bro! Hostia, es que es curioso también ¿Cómo tendrían relaciones Los trinosaurios Rex, tío? Pero claro No le puedo dejar de pelo Con la manita de esas tan pequeñas Y no tienen pelo tampoco O sea, ¿entiendes? Bueno, en fin Vamos a ver el siguiente El mate del pastor Empieza con E4 ¿Quieres saber por qué no lo pones? El mate del pastor Empieza con E4 E5 Sacamos la dama Atacando el punto de F7 Solamente defendido por el rey Si saca el caballo Haríamos alfil C4 Atacando también a este punto Si continúa el rival Con caballo F6 Atacando a la dama La haríamos Ja, que maten solamente Cuatro movimientos Bien dicho, coño Bien dicho, gracias ¿Y te puedes no proteger la casa? Salió corriendo el chucho Cosas que no le tienes que decir a tu mamá Cuando está enterada Vamos cerrando el hortito Pero Es buenísimo Hostia, pero ¿qué me pasa a la abuela? Obviamente O sea, no sé Cualquier persona yo creo Lo sabe, ¿no? Eso, o sea, no sé Tampoco es como que Un tipo o algo Amor, si estamos ¿Se cree que yo no me di cuenta Que usted me está siguiendo? ¿Y yo acaso la estoy persiguiendo a usted? ¡Ey, Dios mío! Hostia Salió de la sombra, amigo ¿Está siguiendo? ¿Yo acaso la estoy persiguiendo? Virgen Santa Eh, no se veía, ¿eh? ¿A cuál de los dos le va? Al de azul Ya gané Ah, no, se separaron Paul Walker y todo esto Buenay, si yo, acá ¡Guau! ¿A cuál de los dos le va? Directos para el infierno Esto es lo que pasa Cuando no le metes Un par de ostras a tu hijo Cuando se porta mal Verga Verga Luego lo ves en TikTok Una rosa Una rosa Exacto Literal A ver, aquí la cura fue porque La cura fue heavy Pero así no es Así no A ver, obviamente así no Pero Coño Señora gente Los porros No 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 Los porros No 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 Los porros No 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 Hola reptiliano Estás hablando con el humano Que tiene en la mano La batuta de rap urbano Esta Navidad No has comido jamón serrano Te has comido los huevos De pato dominicano Ey Ey Ay, yo como la mamá huevo Nene 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 Buenísima, buenísima El quichito Buenísima Es buenísima Limpia Mi novia me dice que quiere una moral antigua Hostia, se pasaron aquí Se pasaron Hostia, buen es larguero Le da la piedra Ay Qué pedazo de escúfido Ay, yo soy duro Ay, Dios Cero coordinación tiene con el cuerpo, eh No, pues ven el del niño este de los mejores ¿Dónde es el del niño este? El del niño este por más de los mejores Que ha sido bueno Ha sido risas Para vos mamá Que dice que el mar de plata no me iba a cocinar solo Mira Pelotudo Un saludo para el de barbita Me cita esa barba Ay, quiero ser el amor Pero me da pena Porque lo miro muy serio Pero será que sí es? Joder Me depilé la barba Me depilé la barba Me depilé A ver Me depilé la barba Pues anda que no te habrá hecho daño Si te has depilado la barba, amigo Porque una cosa es que te la hayas Que te la hayas afeitado Pero depilado Dije cualquier Nexu, tú te equivocas más que todo Lo que estamos en esta sala hablando Ay, ay Ay Chat Ay, ay Chat ¿Quién es el que más se equivoca de esta sala? Chat Y mira que yo Y mira que yo soy el que más habla Y quién es el que más se equivoca en esta sala Chat Quiero que lo digáis vosotros ¿Qué tú piensas que va a decir? Se equivocáis mucho La verdad Va a decir la verdad Va a decir la verdad Porque es obvio Nexu ¿Qué hablas? No sabes ni leer, hijo de perra Mira los dos Ahí cabe Toma Toma, cabezón Toma Todo el mundo pone el Axus, idiota Todo eso son feca Todo el mundo pone el Axus Es obvio Españoles llegando a América Viendo a un niño en la selva Tío, eres el niño más negro que he visto en mi vida Madre A la verga ¿Qué tal? De Irlanda no te lo crees ni tú De Irlanda no eres No me mientas No me mientas ¿Dónde están tus p... Hostia ¿Cómo era, eh? Internet hace 10 años, tío Cuando no habían tantos cristales, eh, tío ¿Cómo era Internet hace 10 años? Ya ves, eh A la verga Y ahora ya no levanta ¡Aaaaaaah! Hostia No lo pongas más Eso con una tirita y pa' casa ¡Uf! Dios, qué daño, amigo Es imposible esto, tío ¿Esto es de verdad? Sí, sí, sí De verdad, sí ¡Wow, amigo! Qué peda... No quiero ver más, tío No quiero ver más, de verdad No quiero ver más, tío Live Con Piracilla Live Ustedes lo vieron Yo sabía que tenía que pasar Y pasó el mofombol Pasó el mofombol Y si yo me ca... ¡A la verga! No, de poco más se queda el edificio ¡Venga! Fíjole el soplamoco Esa... ¡No, gang, gang! ¡No, gang! ¡No, gang! ¡No, gang! ¡No! Esas baterías, no te caos, que te pones un soplamoco Mira, mira cómo están los cabrones que doblan en esta luz Para cómo doblan ¡Wow, wow! ¡Esto no es para vivir ahí! ¡Mira el tigua puta! ¡Tú para ir a pato! ¡Vale, el otro con los helados, tío! Joder, a mí me viene así con esa música, tío ¿Te doy comprarme un helado sí o sí, hermano? Me viene así con esa música para recomprarme un helado, tío Yo me acuerdo cuando estuve dos meses viviendo en Nueva York que literal en la calle porque yo no vivía en Nueva York, Nueva York yo vivía en Brooklyn Literal en la calle se escuchaba el sonido este del repartidor de helados ¡Tintirín, tirín, tirín, tirín! O sea, un sonido así rollo de repartidor de helados y salía y el tío estaba ahí repartiendo helados o sea, como en las pelis, tío, literal Cuando las conchas están buenas es notorio porque una concha buena siempre va a apretar por ejemplo, esta está buena si usted la puede observar esta concha aprieta bien significa que está buena porque al momento de tocarla ella se cierra Creo que la entiendo Claro, claro, claro No soy gay soy un hombre entregado a Cristo que le gusta el maquillaje el maquillaje no me hace mujer me hace más seguro de mí mismo ¡Vamos! Sal de este hueco mente cuadrada Espérate, voy a quitar su boli Yo creo que tiene que pegar Pa' dentro A ver No sé Hay estilos y estilos Dejémoslo ahí Yo este estilo no lo llevaría la verdad No porque tenga una masculinidad frágil o algo así simplemente porque no me mola Pero bueno al final cada uno que lleve lo que le guste ¿sabes? Así que mata Mientras no te lo tengas que poner tú ya está Seguimos La experiencia de comer ¿Cómo dijiste que se llama esto? ¿Qué cara pone el niño? Desbaladizo ¿Pero qué pasa? Se lo va No sé, tío La verdad que los vidrios y te los ves así curando cosas no me llama mucho atención Ay, esto lo vi, tío ¡Qué asco, hermano! Esto lo he visto ¡Qué pedazo de asco, tío! ¿Qué es? Mira, mira ¡Ay, bro! Dios mío Salieron ahí 400 ratas de ahí de... ¿Pero cómo caben tantos ratones ahí? O sea, está hueco esto, ¿sabes? Que había ahí estaba ahí, ma, eh WTF No sé, hermano A ver, vieja ¿Dónde está tu gatito? Dice que a mí me encantan los gatos los bruchimichis y eso Este tío es muy bueno también Bueno, de ganas de conocerlo Lo quiero acariciar Hacerle mi mito Darle un beso ¿Dónde está tu gato? Me dijiste que tenías un gato ¿Dónde está tu gato? ¡Miaaaaaa! 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 Vale, vale Estás mentirado Estás mentirado Esto lo vi, tío Qué asco Mira, mira, mira Mira lo que cae ahí, amigo Mira lo que cae ahí, hermano O sea, pero... Son dos, creo, ¿no? Tres, tres Dos No, son dos Son dos Son dos Sí, son dos colas No, pero te digo que no hacen nada Esas Son boas, ¿verdad? Son con trictor de esas, sí O sea, no tienen veneno Pero sí No hacen nada No hacen nada Ya te digo yo que... Hombre, no hacen nada Si estás tan fuerte como yo ¿Sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡Cállese! ¡Ya parto! ¿Tú qué vas a partir, tú? Venga, va Es que íbamos a ir a una ladería ¿Eso te parece una ladería, hija de...? Nemo, vení, acércate un poquito Vení que te quiero contar algo No te asustés No te voy a hacer nada Vamos a hablar como amigo Vení, Nemo, vení Listo, Karen Estoy lista para salir Hoy la rompemos, ¿eh? ¡Ay! Pedime mi consentimiento primero, Bobby Bueno, señor reportero Quería denunciar a mi Karen Porque me pone siempre este gorrito de león Y mis amigos me dicen Ahí va el leoncito boludo El leoncito boludo Y yo soy un gato normal No soy un leoncito boludo Y Karen me lo sigue poniendo Y le cagué la almohada 20 veces Si no aprende No sé qué sé La pica suena la chicharra Mi chilebrón Adentro Raúl, no mires abajo Raúl, no mires abajo Así que Karen dijo que estoy gordito Ahora va a ver lo gordito que me pongo Dale, no pain, no grain Gracias por el atuncito Karen, estuvo muy rico Hoy no te cago en el mal Ay, cago en el mal Me he pasado de nuevo Es un avión No, es un pájaro No, es el supermich Ay, basta, Karen Que quiero dormir la siesta Deja de dar vueltas ¡Karen! ¡La puta no te parió! Oye, ¿por qué eso pasa? ¿Por qué lo de Karen, tío? Siempre, no entiendo eso ¿Cuál es el nombre de eso? Supongo que porque a todos los gatos Le ponen Michi Pues a todas las personas Le ponen Karen Creo, creo No sé Dale, llame para cuando Hace la fila ¿Qué dices? Un nombre sin más Ah, vale Dale, llame para cuando Él te caga en la almohada Y lo acaricias Me quiere más a mí que a vos, boludo Vení para acá Ay, no, me metí por el acceso Donde entran los visitantes Ayuda, Karen, ayuda Ay, Enrique Me estás abrazando muy fuerte Eh, mirá, Mariano Estoy jugando con tu novia Karen, soy Michael Estoy jugando con tu novia Estoy jugando con tu novia Karen, soy Michael Jackson Mirá, soy Michael Jackson Muchachos Se está quedando sin agua El bidón de la oficina Dale, che Que quiero jugar Free Fire Se retraba este iPad Quiero jugar Free Fire Vámonos De fiesta factory Ay, piecito humano Con piecito de Michi Mirá, piecito humano ¿Qué tocas, Ernesto? ¿Qué rompehuevos? ¿Por qué no te tocas el culo, Flá? Karen, me dejaron adentro de la pared, boluda El albanil es Tim Perro Seguro que es Tim Perro Yo era todo blanquito Mirá cómo quedé Perdón, profe Yo tengo una pregunta Acá, entonces a los humanos ¿No les gusta que juguemos a las 5 de la mañana? Karen, te cortaron el agua, boluda Te dije que tenías que pagar la factura Cerrá la heladera ¿No ves que soy Tim Frío? Ay, como odio el verano Ay, qué rico todo esto Y todo esto es para mí Ay, sí, sí, sí Me llevo todo de la caja Ay, sí Está bueno, eh Está guapa Bueno, los de gatos siempre funcionan La verdad Sí Dice que lo de Karen es un meme Ah, es un meme, vale Pues ya estaría la celebración Ya estaría Bien hecho, joder Bien hecho Luego la cerveza encima Mira, ahí Pla, venga Un poquito baño de cerveza Muy bien Ahí la combo ¿Aún qué rías si estuviera gorda? Sí, por supuesto Pero mamá, tú estás gorda Hostia A verla La hija tú, tío Qué cabrón A la verga Mira aquí enseñando cómo trabaja la banda Mira Ay, cabrón Jajaja Dí cocodrilo Origo, digo No, cocodrilo Origo, digo Origo, digo Unas hamburguesitas o qué Unas hamburguesitas o qué Unas hamburguesitas o qué Unas hamburguesitas o qué Unas hamburguesitas Literalmente patadona en este, ¿eh, tú? A ver ¿Cómo es que se llama su perro, puede usted? Pues sí, quiere saber el nombre de mi perro Porque como ayer iba pasando yo en la moto Y oía que usted le gritaba Pero no sé si yo entendí mal O qué era lo que le gritaba a usted Porque él se llama sin huevo Por eso yo cuando le grité Le dije Déjalo sin huevo Déjalo sin huevo Le decía Ah Y yo pensé que me estaba diciendo Que le estaba diciendo Que me dejara a mí Sin huevo, pues No, él se llama sin huevo Joder, la madre que Vaya nombrecito también, ¿eh? Te digo la señora Es que También se busca, ¿eh? Esto Soy taquero Y solo estoy hasta la primaria Yo soy un importante profesionista Y tengo una maestra en administración de empresas Soy mi propio jefe Y solo trabajo como 4 horas diarias De lunes a viernes Bueno, en teoría debería trabajar 46 horas a la semana Pero por lo general Me hago de 10 a 20 horas a la semana extra Y sin palo Gano entre 80 y 100 mil pesos al mes Mis salarios de 15 mil pesos mensuales Menos impuestos Me voy de vocaciones siempre que se me da la Bueno, es que no sé Esto es la verdad que no me Oye, no hay más ¿Cómo? No hay más No puede ser No, no hay más Hemos acabado Hemos acabado la sección de Kirin G Vídeos Con la de Vídeos que habían, ¿eh? Para ver, tío Viene un montón, ¿eh, tío? A ver, Arteilla, que han subido